En entrevista, Paula Rey Ortiz, secretaria de la Función Pública, indicó que a propósito del proceso electoral que actualmente se vive en Zacatecas, se ha reforzado el llamado a los servidores públicos para actuar con responsabilidad en dicho contexto y no caer en actos que pudiesen provocarles alguna sanción administrativa. El gobierno del Estado en sí ha estado muy atento a que todos los servidores públicos respetemos la norma. A través de la propia Coordinación General Jurídica se nos han estado emitiendo algunos criterios, alguna guía, dijéramos, de cómo podemos actuar en este periodo de veda electoral, porque surgen muchas dudas, evidentemente, pero insistiendo en el tema de respetar la ley, en el tema de cuidar el desvío de recursos para apoyar a algún candidato o partido. Por supuesto que estamos atendiendo, incluso también a través del área de Contraloría Social, de acuerdo al programa de trabajo que se suscribió con la Secretaría de la Función Pública Federal, estamos realizando un programa de capacitaciones donde, dijéramos, si la Coordinación General Jurídica se está orientando hacia los servidores públicos, hacia los titulares de las dependencias, insistiéndonos en que tengamos este cuidado, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Contraloría Social, se está orientando hacia los ciudadanos. Es la contraparte de decirles, ustedes deben estar al pendiente, deben checar si son los comités de esta obra, si están vigilados, así como vigilan regularmente que la obra se ejecute correctamente, que reúna la calidad adecuada, que les den información de los costos. Entonces, también ahora les pedimos que ustedes estén vigilantes, que los recursos no se vayan a distraer por parte de las instituciones públicas para otros fines que no sean los de la obra. Entonces, de esa manera creo que podemos hacer un binomio o podemos hacer sinergia, trabajando gobierno y sociedad en la vigilancia del ejercicio de estos recursos. Asimismo, la funcionaria estatal refirió cuál es el actuar de la Secretaría a su cargo, en caso de detectar que algún servidor público haya actuado de manera inadecuada o irresponsable en el presente marco electoral que existe en nuestra entidad. En caso de detectarse alguna actividad irregular por parte de un servidor público, ¿la Secretaría puede interponer algún tipo de investigación, de sanción o se canaliza la FEPAD? Bueno, dependería del tipo de irregularidad que cometieran o de la falta que cometieran. Si fuera alguna directamente vinculada en su actuar como servidor público, pues nosotros pudiéramos instaurar un procedimiento de responsabilidad administrativa. Si fuera alguna acción que estuviera directamente vinculada con un delito electoral, pues habría de darse cuenta a las instancias competentes como es la FEPAD, como son la Fiscalía, para que ellos pudieran atender. Recordemos que ahora la propia Fiscalía General tiene ya una fiscalía especializada en este tipo de delitos. Entonces, esto facilita canalizar cualquier acción que se detecte que no corresponde hacia quien la deba conocer. Con imagen de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.